Música Muy buenos días amigos televidentes, nos encontramos aquí con el señor Jorge Asmar, quien es gerente comercial regional de Mercedes-Benz. ¿Qué tal señor Jorge? Cuéntenos sobre la participación de Mercedes dentro del evento de Expo Show Auto Chino Panamá 2017. Bueno, pues muy bien, nosotros vamos a tener presencia dentro de la Expo Auto Chino Panamá 2018, que va a ser llevada a cabo el 20 al 21 de enero en el Hotel Panamá. Y como marca Mercedes-Benz, pues nosotros nos sentimos bastante atraídos por participar en este Expo Auto, porque la comunidad china busca nuestros modelos, nos han dado mucho apoyo, y queremos nosotros seguir dándole apoyo a ellos con las mejores opuestas que podemos tener. ¿Y qué se espera la marca Mercedes dentro del evento en cuanto a ofertas y promoción? Sí, bueno, vamos a tener allí presencia de nuestras camionetas, que son muy atractivas, y pues a la comunidad china les gusta mucho, nuestros LQP, GLS, LC y GLS, y queremos invitarlos a todos a que nos acompañen en el Expo Auto Chino Panamá 2018. Hay exclusivas ofertas y muy atractivas a nivel de precios, de equipamiento de los autos, y ofertas financieras a través de los bancos que van a estar presentes con nosotros allí. Entonces, pues esperamos que toda la comunidad nos apoye durante esta Expo Auto, y ahí vamos a tener las mejores ofertas de Mercedes-Benz. Muchísimas gracias, señor Jorge. Ya saben, no se nos pueden perder. ¡Suscríbete al canal!